¿Qué es Arturo Moruzabal? Muy buenas Arturo. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, pues dinos un poquito quién es Arturo Moruzabal. Pues mira, Arturo Moruzabal es sobre todo un amante de la música, que sigue disfrutando de ella día a día y que sí, que ha hecho de todo. He sido pelonchelista, he tocado en orquestas, he tocado conciertos con orquesta, he dado clases, he hecho discos y demás, pero para reducirlo todo y simplificarlo, soy un amante del pelonchelo y de la música. Muy bien, porque tú trabajaste en Holanda durante mucho tiempo y has estado por distintos países. Cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria. Bueno, yo estudié en Alemania, estuve estudiando en Alemania durante cuatro años y después fui primer chelo a la Orquesta de Radio y Televisión Española. Luego me fui a Holanda y he sido luchelista de todas las orquestas de la radio holandesa y, bueno, pues en cuanto a mi trayectoria laboral, eso ha sido a lo que me he dedicado, pero al margen de la orquesta, pues he hecho un poco desde grabaciones de música ligera hasta sesudos, conciertos, con suites de baja, en fin, todo lo que un músico hace a lo largo de su trayectoria. O sea, un amante de la música que, bueno, pues que ahora está en verano musical y que me gustaría que me dijeras un poquito, que nos dijeras a todos los alumnos que vienen a verano musical y los que se lo están pensando, ¿qué es verano musical para ti? Verano musical es un concepto único, es un concepto seguramente se podría llamar visionario y no solamente porque es algo novedoso, sino porque lo bien que funciona, yo me atrevería a decalificarlo hasta de revolucionario. Bueno, sobre todo la cuestión de ensayar en la calle, de integrar a la gente del pueblo con el curso, la mayoría de los cursos lo que ves es que están los señores y unos alumnos metidos a veces en un castillo, a veces en un caserón, a veces en sitios más misteriosos todavía. Nosotros estamos en mitad del pueblo, literalmente, tocamos a todas horas, a todas partes en el pueblo, en cualquier esquina encuentras alumnos, nuestros profesores y, en fin, eso crea una especie de, no solamente un ambiente, pero crea una estética radicalmente distinta y, por supuesto, muy beneficiosa para los alumnos. O sea, música en estado puro, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de conseguir en verano musical, de contagiar a todos los alumnos de... Sí, tú sabes, David, que uno de los mayores problemas que tenemos actualmente es, dentro de los sectores musicales, cómo sacar la música de las salas de conciertos. Bueno, pues la fórmula de verano musical es de lo que yo llevo visto hasta la fecha, he experimentado, yo he experimentado también, en bares, en clubs, en todo tipo de... Pero el verano musical, el hecho de que haya una continuidad durante unos días y que la gente del pueblo, los habitantes, tomen con conciencia de que estamos allí, es algo realmente novedoso y el funcionamiento y el beneficio, en mi opinión, extraordinario. Arturo, ¿qué es lo que más te gusta, por ejemplo, transmitir a los alumnos? Yo sé que también tú haces un taller, como todos los profesores del curso. ¿Qué es lo que más te gusta transmitir en estos talleres a los alumnos que vienen, de todos los niveles, por supuesto? Fundamentalmente, la combinación del placer musical, del hecho musical en sí. Y dentro de ello, como mi, digamos, lo que más intento es sacar el máximo de rendimiento con el mínimo esfuerzo posible. En eso me concentro en los talleres. La gente, los alumnos, a veces dedican mucho tiempo, ha encontrado una manera de trabajar que no de siempre es efectiva. La efectividad y el placer deben ir juntos. A eso me dedico en mis talleres, cómo buscar el máximo de efectividad en las horas disponibles del estudio. Muy bien, algo también muy importante, porque eso también en muchos casos se descuida en el alumno. Y ya para terminar, tú, esta pequeña charla, ¿qué le dirías a una persona que se esté pensando venir al curso? ¿Qué razones le darías, dos, tres, una, para que no se lo piense y se venga a Peña Fiel del 18 al 27 de julio? Pues bien, a ver, yo le diría que se lo deja de pensar y que venga a Peña Fiel. Primero, porque el ambiente en Peña Fiel entre los profesorados y alumnos es extraordinario. Hemos visto muchos cursos donde los señores profesores andan en sus torres muy alejados del pueblo. Nosotros y los alumnos somos uno y el mismo. porque nos concentramos en disfrutar y yo creo que los profesores partimos todos de la misma filosofía y pienso que es importante que los alumnos vean un cuadro de profesores, por llamarlos de alguna manera, que compartan con ellos el entusiasmo y sean capaces. Aparte de eso, Verano Musical no tiene horarios, o sea, tiene horarios, pero cualquiera que quiera discutir cualquier cosa, siempre y cuando no sea las dos de la mañana, es bienvenido, como el año pasado, sucedió. Me gusta, Arturo, me gusta. Por nada, Arturo, muchas gracias por este tiempo, por estar con nosotros y por hacer de Verano Musical, como con el resto de los profesores, algo tan especial, porque sois vosotros y los alumnos los que hacéis que este curso sea tan bueno y tan distinto. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo y nos vemos muy pronto en Peña Fiel. ¡Oh, profesor David! Ahí estaremos.